hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal en el chavarría el día hoy vamos a probar windows mini 10 pro que es la versión 2023 ok la versión de x64 pero lo vamos a probar en una laptop que tiene 2 gigas de ram y es un intercelero ok bien vamos a ir a las propiedades para que puedan ver qué propiedades tengo vamos al explorador damos clic derecho y propiedades como pueden ver acá tengo instalado windows 10 pro pero es la versión 2021 aquí tengo 2 gigas de ram ok y eso es lo que pueden ver en esta versión vamos a cerrar esto y vamos a empezar a instalar lo que tienen que tener es rufus para instalar bueno para buscarlo en una llave malla y tiene que tener la imagen hizo ya descargada como pueden ver aquí ya la tengo descargada vamos la contraseña para descomprimir este archivo se descomprime con winrar no sé bueno yo lo lo hago con winrar y al final aparece la contraseña que esta es doble doble de punto de pro y punto oreja para copiar esta opción de esto de acá y vamos a descomprimir la iso clic derecho extraer acá y pegamos la contraseña que acabamos de copiar y damos en aceptar como pueden ver esa era la contraseña va a empezar a descomprimirse acá nos aparece y vamos a esperar que termine el proceso de descomprimir como pueden ver acá ya está descomprimido esto de acá con abrir esto y vamos a mover esto al escritorio listo y aquí tenemos la imagen hizo y aquí tenemos rufus ahora lo que vamos a hacer es abotear este sistema operativo que es un 10 pro 2023 vamos a botear ya lo que está antes el proceso puedan adelantar el vídeo para que sigan con la instalación yo voy a insertar la llave malla o pendrive y listo aquí tengo este que tenía instalado fedora y pero voy a formatear aquí tengo donde voy a instalar el sistema operativo y en esta partición donde dice windows es donde voy a instalar este windows 10 y este es el uno que tengo actualmente bien ahora acuérdense que tiene que tener la partición creada para instalar el sistema en esa partición vamos a ejecutar rufus a ejecutar como administrador ya los que saben este proceso nada más adelante el vídeo para que sigan el proceso que puedan ver la instalación o si no ya concentrar al sistema operativo acá vamos a seleccionar la imagen hizo que tengo actualmente que está en el escritorio y damos en abrir acá vamos a seleccionar bueno yo mbr porque el disco lo tengo de mbr pero si ustedes tienen gpt que seleccionan en gpt y si no saben esto lo que tienen que hacer es irse al clic derecho a menú inicio propiedades o administración de discos acá en el disco 0 que es el que tengo ahorita doy un clic aquí clic derecho y damos en propiedades y nos vamos acá donde dice detalles perdón acá donde dice volúmenes y acá donde dice estilo partición aquí registro de arranque maestro mbr ok si a ustedes aparecen gpt entonces seleccionan gpt en la instalación con el puteo de la llama yo voy a dejar en mbr y damos a donde dice empezar acá dice que se van a borrar todas las opciones de la memoria usb o el pendrive le damos en aceptar y esperamos a que borre el formate de la partición ya muchas personas saben hacer este proceso así que pueden seguir el proceso de la instalación adelantando el vídeo y aquí nada más nos queda esperar a que termine el boteo como pueden ver ya ahorita terminó de botearse en la llave maya ahora vamos a cerrar esto acá y vamos a reiniciar para seguir con la instalación acá estoy reiniciando y cuando ya reinicio voy a presionar la tecla f9 para entrar al menú y elegir la llave maya como pueden ver ya presioné f9 cuando inició y voy a bajar hacia abajo donde dice unidad de disco duro usb damos un enter para que empiece a cargar el sistema aquí doy cualquier tecla para que si vaya a botear y vamos a esperar a que cargue aquí está cargando aquí estamos en el menú de instalación yo le voy a bajar así como está le doy siguiente le voy a dar un desinstalar ahora acuérdense que los que no quieren ver el proceso de instalación nada más saltan o adelantan el vídeo esto lo hago para personas que no saben cómo instalarlo también éste está la pro tiene un disco mecánico no es ssd sino que es un disco mecánico acá voy a darle donde no tengo clave el producto aquí aceptamos los términos de licencia y damos en siguiente y aquí personalizar la instalación acuérdense que yo tenía la partición 2 que era donde decía windows para instalar esa de acá seleccionamos ya ella está formateada voy a dar en siguiente y si ustedes tienen algo ahí entonces le dan en formatear y formatea en la partición que lo hagan siguiente de una vez y va a empezar el proceso de instalación ya como pueden ver ya va terminando de instalar si este proceso fuera con un disco ssd fuera mucho más rápido así que por eso este ha demorado un poco como unos 10 minutos pero no grabo porque queda el vídeo muy largo aquí esperamos a que reinicie y carga el menú de arranque ya cuando pagó pudiéramos haber desconectado el pendrive y ahora nada más empezamos a instalar este proceso ya no lo voy a grabar sino cuando me pida la configuración de windows porque es el mismo proceso que cualquier windows ya acá está el inicio ahora vamos a dar en sí bueno yo dejo español españa distribución del teclado español vamos a omitir acá en red yo le voy a decir que no tengo internet continuar con la configuración limitada aquí nos pide el nombre no escribió el nombre siguiente aquí nos pide una contraseña yo no voy a escribirle contraseña hoy siguiente acá voy a configurar esto ustedes lo configuran como ustedes quieran y aquí esperamos a que cargue para que nos aparezca el asistente de delta light bien como pueden ver acá me apareció el asistente de delta light primero se vio que entró al sistema operativo y al rato cargó el asistente ahora lo que vamos a hacer es dar en comenzar si quieren omitirlo lo omiten y si no lo dan en comenzar y aquí empieza a verificar acá elegimos el equipo portátil o de escritorio este es un portátil que es una laptop acá elegimos lo que queramos bueno como el menú extendido yo lo voy a marcar remete skin no lo voy a marcar porque tengo muy pocos recursos y inicio clásico si lo voy a marcar y voy a continuar ya aquí nos pide entrar a modo seguro o modo medio yo les recomiendo modo seguro pero ya es decisión de cada quien porque la optimización en modo medio es mucho más optimizado pero es mejor el modo seguro como pueden ver ahí se pudo un 56% y ram 59% lo que está consumiendo vamos a ver cuando inicie el sistema operativo aquí empieza a hacer una verificación para aplicar la optimización como pueden ver un procesador de 160 GHz es un intel celeron 2 gigas de ram d ddr3 ok aquí terminó la configuración vamos a dar en finalizar para que reinicie e inicie el sistema operativo listo ya está iniciando y listo este es el escritorio que vemos por primera vez en el windows 10 versión 20 23 voy a instalar un capturador un grabador de pantalla para seguir desde la pantalla ok bien como pueden ver ya se instaló en el este es windows 10 aquí tiene el menú el inicio clásico para cambiarlo damos clic derecho y vamos a donde dice propiedades y aquí podemos cambiar este menú inicio acá en apariencia podemos dejar el que trae por defecto windows aplicar y aceptar como pueden ver y ahora tenemos el inicio clásico de windows con la tecla shift más clic derecho del mouse abrimos el menú extendido que tenemos para reducir memoria y eliminar temporales que es también importante y en el explorador de archivos como podemos ver los iconos los cambiaron ahora tenemos los iconos de windows 11 en windows 10 también los iconos de windows 11 vienen en windows 7 que es el 2023 la versión vamos a clic derecho vamos a propiedades y como pueden ver si tenemos windows 10 pro acá en la versión 20 23.01 y aquí dice que me conecta internet para activar ya ustedes lo activan acá a ver si sirve en los drivers como pueden ver no se baja ni sube yo tengo los drivers en una carpeta para instalarlos si ustedes quieren tenerlos así una carpeta nada me ponen en los comentarios para así hacer un vídeo sobre eso los iconos de la barra de tareas no me gustan pequeños así que vamos a configurar los a que sean un poquito más grande acá donde dice usar botones pequeños le damos ahí y se hace un poco más grandes como pueden ver ya tenemos iconos acá en un color bueno tenemos iconos acá en un poquito más grandes y este es el windows 10 20 23 que es windows 10 pro y como les dije que iba a actualizar los drivers yo tengo acá en esta carpeta creo que tengo los drivers para instalarlos yo tengo una carpeta los tengo acá como pueden ver son estos y entonces lo que voy a hacer es este instalar los drivers el driver de pantalla voy a irme a aquí en el inicio doy clic derecho y me voy a administrador de dispositivos acá vamos a buscar el adaptador de pantalla que es este acá como pueden ver tiene el básico de microsoft vamos clic derecho y actualizar si ustedes se tienen los drivers instalados así como los tengo yo una carpeta es fácil de instalar vamos a de examinar mi pc en busca controladores un clic ahí y aquí vamos a buscar la ruta donde los tenemos yo los tengo en en este disco local e y en usuarios acá en el escritorio y aquí está drivers ok hay un clic ahí y le damos en aceptar damos en siguiente para que busque el controlador acá todavía sigue diciendo instalando controladores así que tenemos que esperar porque esto es un poco demorado siempre se recomienda instalar los controladores desde la página oficial de el fabricante como puede ser hp como pueden ver acá abajo ya me aparece que se me instaló ya los controladores de pantalla de intel ok y como pueden ver ya se actualizó correctamente los controladores y así de fácil se pueden instalar los controladores vamos a ver ahora aquí ya como pueden ver ya el brío tal vez usted no lo vean pero el brío acá en la pantalla si baja para mí bien y así se pueden instalar los controladores pues como pueden ver así luce este windows el explorador archivo luce bastante bien hay personas que les guste los iconos de windows 11 algo trasnado pero bueno ya es cuestión de gustos y el menú inicio funciona súper bien vamos a ver en configuración para hacer dos días de ran y un procesador malito ella la verdad que windows no va tan mal ahorita vamos a entrar al administrador tareas para que puedan ver y este es configuración como pueden ver aquí no me tira bueno antes porque está desactivado pero la tienda funciona perfectamente porque en windows normal si desactivan windows no van a poder e instalar aplicaciones de la tienda porque no funciona tiene que activar windows pero en este si funciona vamos a ir a administrador de tareas clic derecho sobre el menú inicio administrador de tareas y aquí vamos a ver que cuánto está consumiendo de memoria y de cpu ok como pueden ver este está consumiendo un 69 por ciento de memoria y un 70 y algo de cpu 70 80 cpu la verdad que va no está tan mal porque estoy grabando la pantalla y estoy usando el sistema operativo acá en rendimiento como pueden ver que un 98 78 por ciento de cpu y memoria 1.3 se está consumiendo de 1.9 el disco 2 por ciento que es en el disco local cero que es el disco interno y también tengo un disco externo que es el que tengo los programas pues esto sería todo amigos espero les haya servido este vídeo si así fue suscribanse a mi canal y denle en like en la descripción o en la descripción o en el primer comentario fijado les estaré dejando el link de descarga estará directo y también estará el link de la página de daniel rodríguez que es el que edita estos windows ok los modifica para que sean mucho más rápidos así que esto ha sido todo amigos gracias y será hasta un próximo vídeo y